Sí, sacamos un buen partido adelante, pero bueno, veníamos con mucha confianza de que estábamos haciendo las cosas bien, están agarrando por ahí el equipo las cosas que uno pretende, pero llevamos poco tiempo, son dos meses y el torneo no me juega a favor para un cuerpo técnico que agarró hace poco tiempo con algo nuevo. Gastón, bueno, después de aquella derrota abultada, como que nuevamente comienzan a estar en camino. Sí, eso fue un día típico para nosotros, tuvimos varios inconvenientes en el partido y no había que volverse loco porque obviamente nadie quiere que le pase una cosa de esas, pero nosotros sabíamos que no era algo normal, menos en mis equipos, el grupo estaba bien, sufrimos una tarde de esas por ahí reales y había que ser hombre, afrontarla y no perder el camino que estábamos. ¿Cómo viste el partido de hoy? Un partido áspero, bastante difícil para los 22 que estaban en la cancha, ¿no? Sí, y Belgrano estaba puntero, por algo está primero, es un equipo que viene armado ya de hace un tiempo y sabíamos que iba a ser un partido trabado, nosotros sabíamos que apenas arrancó el partido fuimos en busca del gol, lo pudimos conseguir y después fallamos en algunas contras que podíamos haber aliviado más el partido, pero bueno, gracias a Dios y después vino el segundo gol nuestro. En esta clase de torneos, digamos así, lo que es el torneo clausur un poco corto, cuando perdés un punto quedás detrás, ¿no? Bueno, ahora se han puesto ahí, cerquita del puntero. Sí, sí, es un torneo difícil, a mí no me gusta si usted me pregunta, pero bueno, hay que jugarlo, son las leyes del juego. A mí me parece que hay poco tiempo para los equipos, equipos que quedan afuera muy rápido, entra la desesperación en los clubes también, en los jugadores. Entonces, bueno, hay que saberlo jugar a esta clase de partidos y todo lo que viene ahora. Nosotros vamos bien, pero no nos olvidamos del camino que nosotros tenemos con los dirigentes, que es de formar todo de vuelta, arrancar un proyecto totalmente nuevo y, bueno, le estamos dando forma. Que quedan dos fechas nada más, con quien juegan el domingo, bueno, seguramente después de esperar la última fecha San Martín. Ahora tenemos Toro de visitante y después tenemos San Martín, la última en cancha nuestra, así que nos tocan los tres últimos partidos dificilísimos, pero creo que todos se van a jugar partidos duros, Belgrano tiene el clásico, yo creo que no hay nadie que tenga partidos fáciles ahora, porque todos se juegan algo y quieren sacar puntos y te la van a complicar, están todos muy parejos y la zona que nos tocó a nosotros es muy complicada. Sí, yo creo que eso es lo que hablaban la gente de los periodistas de Río Cuarto, que la zona centro-sur es la más pareja y difícil. Yo creo que la más difícil, todos los equipos son buenos, te descuidas un poquito y cualquiera te gana, pero bueno, ahí va a estar la virtud de los equipos, de la mentalidad de los grupos y nosotros estamos tranquilos, vuelvo a repetir, cuando tuvimos algún tropiezo no nos volvimos locos, tenemos un objetivo claro que es ir de a poco, esto para nosotros nuevo hace apenas dos meses que estamos en el club, con muchísimos jugadores que se nos fueron y bueno, le vamos a dar posibilidades a los jóvenes que vienen de abajo.